Ya ese día venimos con esa idea de avanzar más esta discusión sobre el tema de las energías alternativas, de seguir con esa discusión política que el COPIN trae por años, como lo decía Gustavo, que es un debate político más que técnico, pero que la energía sea un derecho humano de los pueblos, que sea parte de los bienes comunes de los pueblos y que seamos los pueblos que tengamos la palabra. Entonces, nosotros que hacemos resistencias diversas, también tenemos que avanzar en la construcción de cómo resolver ese debate de cómo orientarlo también y de qué vamos a decirle al Estado, al gobierno de Honduras, a la sociedad hondureña respecto al tema de energía. Si nosotros no hacemos un análisis profundo sobre la causa de por qué tenemos que soportar que en Honduras se quieran construir 300 represas en un país chiquito, ¿verdad? Y todas dadas a manos privadas, ¿verdad? Para entender por qué la energía, el tema de la represa hidroeléctrica está vinculado a la minería, ¿verdad? Cómo está vinculado el tema del agua, ¿verdad? Cómo está vinculado al tema de las concesiones petroleras que se han dado en Honduras. Entonces, para entender eso y por qué, ¿por qué estos proyectos están tan encima, el gobierno tiene toda la institucionalidad puesta al servicio de esas empresas? ¿Por qué son capaces, como en Río Blanco, en esta defensa que tenemos del Gualcarte, por qué esas empresas son capaces de mover comandos especiales antiterroristas como los comandos tigres, la policía militar, la policía nacional, guardias de seguridad, sicarios, etcétera? No es una cosa simple. Debe de haber algo más ahí abajo que mueva todo ese poder. Eso queremos entenderlo de mejor manera. Nosotros tenemos que apropiarnos de eso porque tenemos la obligación como copines de hacer estos debates donde sea. Y esto lo va a servir para todas esas luchas de resistencia que ustedes están librando allá en sus comunidades. La Esperanza Intibucá, Honduras, 3 de marzo de 2016. Informamos con el dolor más profundo y sincero el vil asesinato de nuestra compañera, madre, guía, hermana, lideresa y amiga Berta Cáceres, fundadora del Copín. Nuestra Berta fue asesinada por las balas de la injusticia, asesinada por el odio y el racismo que agobierna nuestro país. Yo lo que le pido a don Juan Orlando Hernández, que dice que es lenca, que mire que aquí está tendida una lenca de verdad que nunca se avergonzó de ser india, que lo que hacía era defender a su pueblo con su vida y dio su vida. Y hoy la tenemos aquí en la pala de un carro, en una bolsa, en una bolsa de plástico, como cualquier cosa. No puede ser esto en nuestro país que pasa. Le exigimos, le exigimos, le exigimos en nombre de mi familia, de mi madre, de este pueblo, que somos miles y miles, que inmediatamente investigamos, que no estén diciendo cosas que no son, que digan apegado a la verdad lo que le hicieron a mi hermana. Hemos dejado ahí por nuestras defensas, por los recursos naturales que tenemos, nos están matando, nos están siguiendo, nos están buscando la manera como matarnos. La violencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras ha sido documentada no solo por organizaciones civiles locales, pero también por organizaciones internacionales que hoy día demuestran con cifras que Honduras es el país más peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Entre el 2002 y el 2014, por lo menos 150 personas, entre ellas, 111 defensoras y defensoras de los derechos de la tierra, territorio y recursos naturales habían sido asesinados. Conocemos también que por cifras de organizaciones de la sociedad civil hondureña, por lo menos del 2010 al 2015, más de 3.000 defensoras y defensoras de la tierra, del territorio y los recursos naturales han sido criminalizados. Esto quiere decir que el uso indebido del derecho penal lleva a estas personas a ser criminalizadas y en muchos casos judicializadas por la defensa de los derechos humanos. La lamentable muerte violenta, el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres es lamentable y muy tristemente un ejemplo emblemático de la lucha y de los tiramientos, la violencia agravada que sufren hoy día los defensoras y las defensoras de derechos humanos. Nosotros estamos precisamente luchando por la colectividad, para mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño, para mejores condiciones de vida para nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos compañeros, compañeras. Queremos que nuestros hijos puedan respirar un aire puro en las próximas generaciones. Queremos que podamos tener ríos no solamente para lavar nuestros trapos, nuestras ropas, sino también para poder tomar agua, para poder tener agua en nuestras casas. Esa es la lucha que hacemos nosotras. Por eso nos matan, por eso mataron a Berta Cáceres. Únicamente por pelear por los derechos, no solamente los pueblos indígenas, sino por el pueblo hondureño. Porque nosotros estamos denunciando todos los días, cada día, esa verdadera mafia que tiene controlar este país. Y esa mafia es la que tenemos que destruir, compañeros. Para eso tenemos que prepararnos y tenemos que hablar con nuestros hijos de hijas, que no nos vayamos hacia afuera. Esa es la lucha permanente porque están planificando vaciar nuestros territorios para entregárselos a las mafias. Nos negamos a la victimización patriarcal que el estado hondureño y los estados en la región quieren imponernos. Nos negamos y nos negamos las mujeres y los pueblos, junto a hermanas y hermanos. Nos negamos porque somos mujeres criminalizadas que también estamos viviendo amenazas de muerte por romper todo este modelo impuesto del neoliberalismo en nuestros territorio. Líquido, Lujá, Quinal, Tepec, Cuerpo, Narú. Recuperación y defensa de nuestro territorio, Cuerpo, Tierra. La experta Isabel Cáceres vive, vive en los territorios de nuestro país porque fue una mujer que defendió los derechos de la mujer y de los indígenas y no indígenas. de una mujer destacada a nivel internacional y esto va a traer grandes impactos. Berta Isabel Cáceres nos enseñó a defender la vida, a defender el agua, a que sus hijos, sus nietos, no beban agua envenenada por la piel, por el cianuro que tiran en la represa. Berta Isabel Cáceres nos enseñó a defender la vida, a defender el agua, a defender el agua, la vida propia de nosotros los seres humanos para mí ver fracasos es siempre vivirá porque más que una amiga como una hermana siempre me molestaba pero después me decía de molesto porque te aprecio ¡Velta no murió! ¡Velta no murió! ¡Velta no murió! ¡Velta no murió! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha popular por América Latina! ¡Vamos! 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 ¡Más asesinos! ¡Más asesinos! ¡Más asesinos! ¡Más asesinos! Queremos que esta policía, que dicen que está al servicio de la población, que está al servicio de nosotros, debe de proteger a la población, no debe de estar a favor de las empresas o cuidando los intereses de las empresas privadas. Y decimos esto con hechos, compañeros y compañeras, porque el 20 de febrero hicimos una movilización, compañeros y compañeras, y en esa movilización, la policía de Santa Bárbara, que estaba encargada en San Francisco de afuera, también estaba siendo cómplice, cómplice y a favor de la empresa, compañeros y compañeras. También responsabilizamos nuevamente al Estado de Honduras por estar privatizando nuestro territorio donde nosotros vivimos, donde nosotros nos alimentamos, donde está privatizando nuestra casa común. También nosotros debemos de ser personas que vamos a exigir justicia, pero justicia a los verdaderos responsables de este crimen contra la compañera Berta Cáceres. Compañeros y compañeras. ¡Bustista! 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 Nosotros expresamos nuestra consternación, dado que una mujer como Berta Cáceres, que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una mujer que se conocía de la criminalización, persecución, hostigamiento, amenazas de las que era víctima de ella, su familia y ciertos miembros del COVID no contaban con medidas preventivas para proteger su seguridad física e integridad. Refiere las autoridades que Berta se negaba a recibir una escorta a las 24 horas, refiere las autoridades que le entregaron unos equipos de video, dos videos, dos cámaras de video, pero que no se las instalaron precisamente para que ella pudiera instalarlas donde quisiera. Refiere las autoridades que Berta ocasionalmente solicitaba el apoyo de escuertas cuando se tenía que movilizar a las comunidades. Lo que las autoridades no nos dijeron es que de las agresiones que sufrieron las defensoras de los derechos humanos el año pasado, el 62% fueron perpetradas por propios agentes del Estado. Es decir, que no existe confianza. La protección que se le está dando a las defensoras y los defensores de los derechos humanos en este país es insuficiente y solo está teniente cuando se les da a una protección policiaca, cuando los policías son perpetuadores de graves violaciones a los derechos humanos. Si Berta Cáceres rechazaba tener una escorta a las 24 horas, era precisamente porque tenía que su vida estuviera en un mayor riesgo. Así que las autoridades no tuvieron ninguna medida preventiva ni un reconocimiento público de la importancia y el rol que no solo Berta Cáceres como defensora de los derechos humanos, sino todas y todos los defensores y activistas tienen para construir un Estado de derecho y democrático. Tenemos que estar alertas, compañeros y compañeras, y en ningún momento nos vamos a arrodillar, en ningún momento nos vamos a rendir, en ningún momento nos vamos a vender. Si la dictadura del señor Juan Orlando Hernández Alvarado, si los ejecutivos de la empresa DESA y los sicarios, según ellos han pensado que van a pagar la lucha de nuestra organización, señores y señoras del poder, se han equivocado. Se han equivocado y hoy, más que nunca, nuestras comunidades lucharemos vibrantemente y sobre todo vamos a exigir a nivel nacional e internacional que sean capturados principalmente los sicarios que han hecho este cruel, vil asesinato de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores. Ellos piensan que nos han dejado como dice, rencos o ciegos, más despertamos la mente, a pesar de cuántos seres queridos nos han quitado en nuestra comunidad. Por eso nos sienten esa muerte y sabemos que el río nos va a quedar libre también. Eso es lo que también pensamos, que ellos piensan que han tenido gran ganancia con matarnos, pero no ha sido eso. La ganancia va a ser para nosotros de nuestro río y solamente. Se jodieron si creen que nos van a callar. ¡No! 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 Se jodieron porque ella está aquí y hay miles de vertas en todo el mundo. ¡Aquí! 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 Por eso es que tenemos que no solamente llorar a Berta, ¿para qué la vamos a llorar, compañeros? Trabajemos, luchemos desde cada rincón donde estemos para que nosotras y nosotros no vayamos a cometer una cosa gravísima. Sería pecado no luchar, compañeros. Es un pecado mortal si no seguimos luchando. ¡Vamos! 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 Nos traemos los saludos, saludos y el amor de las iglesias y de las comunidades religiosas de diferentes ciudades de los Estados Unidos. condenamos con energía este asesinato y exigimos una investigación independiente y pedimos el corte inmediato a la ayuda militar de los estados unidos nosotros somos testigos de lo que está pasando y que este ya es un crimen organizado que tienen ya de los empresarios y esto no los equivocamos y entonces yo ese es mi único opinión que le daría a todo el pueblo de que los unamos a la lucha y sigamos enfrentando este este gran crímen organizado este ministerio público tiene la responsabilidad porque cuando el copin cuando de la comunidad indígena de río blanco y tibucá puso esa denuncia contra el señor alcalde municipal el señor martiniano martínez el ministerio público y el buscado se lo dejó a suelto compañeros y compañeras y este tema que tiene que ver con la unidad de nuestro país debemos de combatir la unidad de nuestro país pero estos operadores deben de ser personas que cuando los compañeros y compañeras ponen las denuncias las deben de tomar más bien cuando vienen aquí al ministerio público yo he sido objeto de varias denuncias que venían a acompañar a compañeros y compañeras y el ministerio público con las personas que trabajan aquí dicen esos que son revoltosos y que están en contra del desarrollo o al desarrollo compañeros y compañeras asesinar a compañeros ese será un desarrollo no ese será un desarrollo desplazar a las comunidades ese será desarrollo desarrollo ese es el asesinato y el exterminio de nuestras comunidades indígenas y de nuestro pueblo hondureño este ministerio público tiene responsabilidad sobre el asesinato de la compañera aberta cáceres que este ministerio público cuando la compañera puso montones de denuncias en ninguna ellos pudieron hacer un requerimiento fiscal contra estos sicarios que asesinaron a la compañera experta casa y hasta el día de hoy las investigaciones son insuficientes hay mucha preocupación sobre las fallas en la investigación por parte de las autoridades se ha intentado criminalizar a los propios miembros del copín del consejo cívico de organizaciones populares indígenas de honduras hasta la fecha no tenemos conocimiento y las autoridades no nos dieron información respecto a que se ha llamado a declarar a otras personas incluidas miembros de empresas a las cuales berta cáceres venía denunciando por el continuo acoso y hostigamiento y violencia ejercida en contra de ella y en contra de miembros en estos días hemos tenido la oportunidad de reunirnos con algunas autoridades de alto nivel incluido el secretario de derechos humanos justicia gobernación y descentralización así como otros funcionarios de alto nivel de la secretaría de seguridad de la cancillería de la fiscalía también hemos estado reunidas con el comisionado nacional de derechos humanos y lamentablemente la respuesta del estado hasta este momento es un conjunto de palabras retóricas y compromisos vacíos que no se han traducido en planes concretos en acciones concretas por por parte del estado para atender esta grave crisis que enfrentan las defensores y los defensores de derechos humanos nos hace reflexionar que todas las personas que estamos frente a la lucha por la defensa de los bienes comunes de los recursos naturales de la madre tierra es una lucha que realmente la estamos librando frente a un enemigo grande berta no nunca nunca recuerdo yo que haya andado a medias tintas en el proceso siempre estuvo de frente aún sabiendo los riesgos que corría y por eso lo que decían las compañeras aquí por eso berta siempre estuvo en la mira del enemigo están concesionadas todas nuestras montañas están concesionados todos nuestros ríos y todos lo sabemos la lucha no va a ser fácil y la vida de berta yo creo que no puede quedar en vano la muerte de berta no puede ser en vano nosotros cada una y cada uno debemos tomar la bandera de lucha y en cada municipio debemos defender nuestros recursos todos tenemos que luchar porque esa es la vida de todo mi madre era una luchadora luchó toda su vida contra la injusticia y la injusticia es la pobreza la injusticia es que a los pueblos indígenas estén marginados y se les quiten sus territorios la injusticia es que las mujeres tengan que sufrir la violencia cotidiana que tengan menos oportunidades pero mi madre luchó organizada porque creía que el pueblo unido era el que iba a vencer y es el que va a vencer luchó por río blanco contra la represa hidroeléctrica aguazarca que está en construcción contra la empresa de esa que es la que estaba queriendo construir esa represa y no vamos a parar mi madre una luchadora incansable y la cual ahora se multiplica en en todos nosotros porque mi madre no se asesina mi madre se siembra y nace y renace y esto que quisieron apagar hoy este incendio que es la lucha del pueblo lo único que hicieron fue prenderle más fuego porque quisieron apagar el fuego con gasolina hermanas y hermanos nos comprometemos a luchar para que desaparezca del territorio hondureño de esa hermanas y hermanos nos comprometemos para luchar para que desaparezcan las compañías explotadoras de nuestros bienes naturales y comunes hermanas y hermanos nos comprometemos por defender con nuestra propia vida el agua por la cual asesinaron a berta cánceres hermanas y hermanos nos comprometemos a construir la organización que articule la lucha del pueblo hondureño el espíritu de dios se muere en este lugar está aquí para consolar está aquí para lidiar está aquí para lidiar somos guerreras porque estamos ahí luchando por los ríos por el agua por la salud por la soberanía alimentaria por las semillas por el conocimiento ancestral da por todas esas formas que tenemos de sabiduría de educación cultura de arte y esa es una gran batalla que yo creo que es lo que permite a este planeta seguir sobreviviendo aunque ya estamos en un planeta agonizante y nosotros como pueblo lenca somos también custodios de esa forma de vida a una mujer conocí y es una lástima que no sean así todas las que sobreviven en mi país así digo exigimos al estado de honduras que se respete la integridad tanto física como psicológicamente del compañero gustavo castro quien fue testigo del asesinato de la compañera berta cáceres para una investigación transparente sobre el asesinato de berta cáceres exigimos una comisión internacional independiente y de nuestra confianza exigimos el retiro de las concesiones en nuestros territorios indígenas y la salida inmediata de la empresa de esa de río blanco y de todos nuestros territorios exigimos al gobierno de honduras que retire a grupos como policías ejércitos sicarios y otros de territorios indígenas aunque la alto a la criminalización de nuestros compañeros y compañeras y de nuestra organización el copín y que se implemente de forma inmediata la ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos mujeres como como vos berta cáceres